La mujer por quien yo tanto sufría anda perdida allá en la montaña La mujer por quien yo tanto sufría anda perdida allá en la montaña Se me fue y abandonó mi cabaña porque dicen que yo no la quería Se me fue y abandonó mi cabaña porque dicen que yo no la quería La mujer por quien yo tanto sufría yo no la quería ¿Por qué no les cambiaste? La mujer por quien yo tanto sufría anda ¡Gracias! 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 Viste siempre, yo estoy herida y crees que soy un arco iris Que fácil desaparece, te equivocas a la sobrevivir Vuelvo a vivir, sabiendo amarte a mi suerte campeón Vuelvo a vivir, sabiendo amarte a mi suerte campeón Vuelvo a vivir, sabiendo amarte a mi suerte campeón Vuelvo a vivir, sabiendo amarte a mi suerte campeón Vuelvo a vivir, sabiendo amarte a mi suerte campeón Vuelvo a vivir, sabiendo amarte a mi suerte campeón Vuelvo a vivir, sabiendo amarte a mi suerte campeón Vuelvo a vivir, sabiendo amarte a mi suerte campeón Vuelvo a vivir, sabiendo amarte a mi suerte campeón Vuelvo a vivir, sabiendo amarte a mi suerte campeón Vuelvo a vivir, sabiendo amarte a mi suerte campeón Vuelvo a vivir, sabiendo amarte a mi suerte campeón Vuelvo a vivir, sabiendo amarte a mi suerte campeón A mis amigos le caeré cuando me muera, miremos yo en un cantor de de guitarra, traeré los versos olvidados del poema, mi pobre alma incorregible de cigarras. Un barco de papel, un barco de papel, un barco de papel es una amistad, pero jamás duele con él, la más violenta tempestad, porque ese barco de papel tiene aferrado a su niño, por la vida y por él, un corazón. Música Para mí la vida entera, como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Sabía que en el mundo no cabía, toda la humilde alegría de este pobre corazón. Ahora, cuesta abajo en mi rodada, las ilusiones pasadas, yo no las puedo olvidar. Música 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 Música